¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi gente ahora estábamos presos pasando la difícil y ahora estamos en el hotel El Harro Jorando Borro con la guitarra de John Lennon y Elvis Presley ¡Muy bien! ¿Cómo se ha grabado ya? Yo sé por qué me diré mejor que sea Yo pensaba que llorar era malo Pero yo soy más malo que llorar En un allí guapo Voy camino al cielo No tengo que llegar Estoy allí, te lo aseguro Brinque el muro porque soy puro Como el oro refinado Tira los dados Le gana el diablo Lo apostó todo Me gané lo conociste Lo conociste me lo gané Porque sin poder Sin tener las ganas La ve y alabo Aleluya, aleluya santo amén Dame un poco de agua Salomón Agua Votó Cristo a las costillas Después de la lanza Dale cosas a la lanza Aquí con los malos no se atranza Solo la lanza Háblame de finanzas Hablan de dinero Quien quiera alianza Para apoyar la iglesia Apoyar la masa Que todo el mundo coma Todo el mundo con casa Un poquito de agua Agua allí Agua allí Agua allí Aleluya pastor Aleluya pastor Están lavando Pastor Explíqueme lo que está pasando afuera Una lluvia de Dios Pero que vamos a hacer con tanta lluvia y palmera Está cayendo agua santa Versace Como el agua santa de caer de las lágrimas De las lágrimas del que está agradecido con Dios Amén Amén Es curioso Es curioso hay un misterio con el agua Porque cuando Jesucristo murió al final Le traspasaron las costillas con una lanza Lo que votó en su cuerpo fue agua Ay ya ya pastor Me está predicando pastor Está predicando Siga 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 pastor Explíqueme usted como es que Dios te viste Cuando tu cambias de corazón La nueva vestidura El arrepentimiento El volver a nacer El cambiarte la ropa Este Cambiamos ropa tenemos una nueva vestidura También eso significa que estamos en otra dimensión Estamos en otro nivel de gloria La Biblia dice que el cristiano va de gloria en gloria Que si las cosas que están pasando ahora son buenas Vienen mejores Las tenemos aseguradas Aleluya 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 R Cheque R Cheque Aleluya Abrir la Biblia Aquí donde sea Porque todo lo que sale en la Biblia es importante Cada letra que hay ahí Y esta es la historia de Lázaro Del hombre rico Disfruta el agua Mira mi agua aquí Disfruta el agua La gracia por el agua Porque en el infierno no hay agua Te lo pruebo con la Biblia que en el infierno no hay agua Pues después que el hombre rico No quiso compartir sus migajas con el más necesitado Se fue al infierno después que murió Y el infierno lo único que pedía aparte de predicar a Cristo Era que cayera un poco de agua sobre su lengua para mojarla No quedas No quedas Sobre Social Pod description